No nos pudiste vencer Bajo un hechizo ahora estás El ritmo te cegó al aplaudir y al marchar Bajo un hechizo ahora estás Bajo un hechizo ahora estás Esta es la música que bailas La canción que has de cantar La digo, brinda y dices, va, manos hacia el cielo Esta es la música que bailas La canción que has de cantar La digo, brinda y dices, va, manos hacia el cielo No nos pudiste vencer Bajo un hechizo ahora estás